Escrita hace muchos años, la quiero mucho, aquí va América Me siento muy solito Y muy desprotegido Es esta triste América, aquella vilamérica Y yo amaba las noches Ahora no las amo, los chicos toman drogas Yo no sé lo que tomo ¿Qué va a hacer de mí? La noche no nos quiere caer en cualquier lado El alba no nos espera Caerás en cualquier lado ¿Qué va a hacer de vos? Te escuché decir que el agua ardiente me pone bien Es mi disfraz, es con lo que me anestesio Cuando todo duele mucho Cuando duele cada una de las células Te escuché decir que no hay nada en lo que creer El mundo es lo suficientemente cínico Lo sabíamos desde que éramos así de chiquititos Lo sabíamos desde... A veces somos tan cínicos Te escuché decir que no hay nada en lo que creer No hay nada en lo que creer Caeré Caeré en cualquier lado Caeré en cualquier lado El alba no nos espera Caerás en cualquier lado ¿Qué va a hacer de vos? Te escuché decir que no hay nada en lo que creer Te escuché decir que el agua ardiente me pone bien Es con lo que me anestesio cuando todo duele mucho Cuando duele hasta la mismísima médula Te escuché decir que no hay nada en lo que creer Pero justo hoy, justo hoy Al menos te tengo a vos El camino está limpio Un, dos, tres Gracias por salvarme Gracias por traerme de vuelta ¡Te quiero!